Teniendo en cuenta cómo está funcionando la delincuencia mundial, la delincuencia latinoamericana y la delincuencia probablemente tal en Chile y en nuestra región, que es evidentemente transnacional, es fundamental que las relaciones entre los países sean lo más expedita, lo más eficiente posible. Para eso, el trabajo mancomunado entre los organismos encargados de persecución penal, Ministerio Público y Policía, es a base de la esencia. Hoy hemos marcado un hito en las relaciones Chile-Argentina, en la macrozona sur-austral, el trabajo con la provincia de Neuquén y además el puntapié inicial para la Liga de las Fiscalías de la Patagonia de cinco regiones de Argentina y cuatro regiones de Chile, son fundamentales o son pasos fundamentales para avanzar en la persecución penal eficiente. Hemos firmado además un convenio de colaboración con el Fiscal General de la provincia de Neuquén que nos va a permitir formarnos recíprocamente, compartir experiencia y evidentemente trabajar mancomunadamente en la persecución penal de los delitos que nos afectan a ambas regiones. Bueno, hemos llevado adelante en el día de hoy una jornada de trabajo bilateral entre los Ministerios Públicos de la provincia de Neuquén y la Fiscalía Regional de Aysén a los efectos de abordar distintas temáticas que tienen que ver con la colaboración en el crimen organizado. De estas jornadas también participó la policía tanto de Chile como de la provincia de Neuquén y bueno, nos comprometimos a través de la suscripción de un convenio de colaboración bilateral a unar esfuerzos para poder trabajar de manera conjunta crímenes que tengan como denominador común hechos cometidos en uno u otro país o con ciudadanos de un país o del otro y realmente es algo muy importante lo que ha acontecido. Y para la PDI en materia del plan de desarrollo de modernización de la policía es fundamental en los delitos transnacionales. Tenemos que abordarlos de distintas vías con distintos agentes y por eso es fundamental no solo el trabajo con el Ministerio Público en la región sino que también con el Ministerio Público de otros países.